El grupo Cadena Perpetua prepara su nuevo disco, sucesor de Malas Costumbres, editado en el 2003. Los músicos brindan un anticipo exclusivo para Noticias Amplio. Estamos grabando nuestro quinto álbum, el nombre de tentativo por ahora, Durado Parverso. Creo que va a tener entre 13 y 15 canciones. Estamos trabajando con la producción de Álvaro Villagra, que es un productor muy importante para nosotros y creo que para el rock nacional también. Así que es un gusto que también nos estamos dando y espero que salga acá dos meses. Vamos a ver. Cadena Perpetua toca este fin de semana en Luján y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Lo viste primero en MTV. Ahora viene en Punto 11, en Mystifying the Heaven, la peli de...